Al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole, al ritmo de guacamole. Vamos a invitarlos a bailar Número el tema de cano especial Para toda la gente de Acrisco de las Bellas Flores El día de hoy Venga la cumbia Vamos a la pista señores Échale un poquito de cuch Llegó la gente del hombro Llegó el padrino de sonido Discomóvil Pensilvania Mi familia ya presente hoy La cumbia del guacamole Lo nuevo, 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 nuevo Llegó el ente más cachondo Ya llegó Juanito Lai Ya llegó Juanito Lai Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga que retumpe 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 El mundo de su hogar es la salsa de Puerto Rico De Colombia a la mujer, con rico muy bonito Toda la bandera chameadora, peinadora Toda la bandera chameadora, peinadora El mundo de su hogar es la salsa de Puerto Rico Y estamos celebrando los tres añitos De la niña Jimena Martínez González Felicidades para su mamá, la señora Marta González Los madrinos José Ramírez, Ana Ramírez Reza a todos los madrinos Salud para los abuelitos Para el señor Roberto González Concepción Los abuelitos Para los hijos en que de hoy Roberto González Eti González, Pablo González Toda la familia González Como es la cosa Como es la cosa, venga Toda la bandera chameadora, peinadora Toda la bandera chameadora, peinadora Para eluffle Venga que retunken Venga que retunken Vanosos del barrio ¡Ja, ja! ¡El Flash mágico! ¡Esto deche! ¡Ajá! Tiene que definir el tambor ¡Venga, venga, venga, venga! Échale sabor, échale sabor, échale sabor, échale un poquito de humo, venga el humo, venga, 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 vámonos. Desde Tlaxcala, venga, pero qué sabor. Es el grupo Cumbaya, es el grupo Cumbaya, venga, y ahora con el sonido, venga el champa, venga el champa, venga el champa, champa Atreves. Ah, pero qué sabor, atreves, oye qué sabor, para todos los padrinos, dice para los padrinos, de atorno, la señora Olivia Torres, Cali Torres, padrino de sonido, Marco Antonio, sonido Pensilvania. Los padrinos de brindos, para el señor Antonio, la señora Concepción. Toda la gente de Wemplein, Nueva York. Venga la cumbia, cumbia, cumbia. Venga, cumbia, cumbia. ¡Venga que retumpe! 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 ¡Llegó el buen chambas! ¡Ciudales de Bahía! ¡Es el grupo Cumbaya! ¡Los nuevos, 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 nuevos! ¡Para la señora Marta González! ¡La mamá de la festejada! ¡La niña Jimena Martínez González! ¡Su bautiza y sus tres añitos de vida! ¡Felicidades! ¡Toda la bandera, chambeadora, bailadora! ¡Toda la bandera, chambeadora, bailadora! ¡Haciendo retumbar la estatua de la libertad! ¡Chamba! 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 ¡Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-charmbao! Pan-pan-pa-pa-pa-pancho ¡Mar-me-me-mar-mar-martínez! ¡Chambao! ¡Chambao! El, 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 el sonito El, 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 el sonito que retumba perrón Jambao Jambao Jambao